Sí, del mismo modo que en la semana anterior estuvimos en la empresa Acero Borroni, estuvimos ayer en la empresa Magromer, y bueno, la próxima semana estaremos en otra empresa significativa de Mercedes. El caso de Magromer, bueno, por supuesto, muy bien recibido, tanto por el ingeniero de planta como posteriormente por el presidente de la compañía, y ahí tuvimos ocasión de ver todo el proceso productivo. En realidad, nuestro interés era ver cuál era el estado de la empresa con respecto a la sociedad de Mercedes, para saber si había habido despidos masivos en estos últimos tiempos. Y bueno, no, ha habido reducción de personal en función de conveniencias particulares de cada interesado, en dedicarse a otra tarea, etc. Hoy, así como Borroni nos manifestó tener casi 140 personas, Magromer nos menciona que tiene una planta personal de 475 personas, siendo la empresa más importante en cuanto a toma de personal del partido de Mercedes. ¿Halarón sobre el futuro de la empresa? Sí, nos dicen que tendrían posibilidades en caso de mejorar su sistema competitivo con respecto a otros mercados, a otras posiciones de mercado, en unas 200 personas más, que no lo tienen pensado a corto plazo, pero si la situación económica le permite, sí tienen espacio como para poder hacer una inversión muy significativa. Cuestión que le han hecho en los últimos 2 o 3 años, dio ocasión para ver el sistema depurativo que tiene la planta y realmente es significativo, llena, digamos, de expectativas positivas el ver el tratamiento de las aguas efluentes. ¿En eso ha cambiado? ¿Siempre ha habido alguna preocupación por parte...? Claro, Magromer era una empresa tabú, digamos, pero bueno, vimos que hay un proceso de depuración muy importante, ¿no? Tanto en las piletas como en los procesos de intercambio físico y químico de los efluentes, ¿no? Benítez, ¿qué objetivos se han propuesto como bloque en este tipo de recorrida de distintos puntos de la ciudad que tienen que ver, obviamente, con la producción de Mercedes? Bueno, en primer lugar, interesarnos en cuál es la empresa y el contexto, es decir, qué significa la empresa para el resto de los mercedinos. En eso tiene que ver si en estos últimos 6 meses ha habido una cantidad de despidos significativos, que por un lado hemos indagado en la subsecretaría, en la delegación de la subsecretaría de trabajo y no ha habido en Mercedes de despidos masivos, pero queríamos interesarnos porque muchas veces los despidos no pasan por el lado de la subsecretaría de trabajo, sino que son acuerdos particulares, ¿no? En ese sentido, bueno, vimos en Borrón y eso no sucedía, ha sucedido, sí, en Magromer, como acuerdos entre partes y, bueno, seguiremos visitando otras empresas, tal vez la semana que viene estemos en Carabel, ya tenemos casi acordada la visita, seguiremos también con otras empresas que tienen significancia. Para no... Es decir, yo siempre digo que las cosas se miden. Alguien puede decir, están despidiendo gente, están sucediendo tal cosa, pero cuando uno tenga la medida de las cosas, bueno, podrá decir sí o no, eso es el significado. Y, por otro lado, también escuchar a la empresa, porque las empresas están pasando un difícil momento, desde luego. En ese sentido, hemos escuchado la palabra repro, que significa reprogramación, en la cual el compromiso de las empresas de no despedir tiene una contrapartida por parte del Estado, una especie de asistencia económica con respecto a los trabajadores que tienen hoy en día. Así que, bueno, para nosotros es significativo, para nosotros tiene mucha importancia, porque una cosa es de escuchar o leer y otra cosa es ir y estar sobre el mismo terreno, ¿verdad?